¿Te imaginas qué? ¿Qué? ¿Qué? Un podcast con Manuel y Cristina y Nuria Guerra. Yo nací y no sé por qué. ¿No sabes por qué naciste? No. Vale. No entiendo por qué se nos obliga desde un principio a hacer todo. Ya, porque a mí me parece un poco egoísta el hecho de tener hijos. Sí. Porque yo llevo 22 años que podrían no haber existido. Y llevo aquí con una pesadumbre y una... O haber existido después. O antes. A mí me hubiese gustado existir antes. Y estar ya muerta. Ah, bueno, vale. Sí, depende. ¿Cuánto antes? Pues haber nacido a lo mejor en los 80. En plan, para vivir los 80, o sea, los 70. Estilo en el 76, 75, para como vivir mi juventud de los 80. Vale, o sea, tú querrías haber sido la reencarnación de Franco. Un rollo. Hombre, claro. Y yo nazco. Vale. Y luego morirme de una sobredosis. Vale, típico. Es que Franco mora de una sobredosis. Sería bastante gracioso. Una sobredosis de un pub de Albacete. Me la da un burro. Bueno, yo puedo compartirlo. Cuesta que entre, ¿eh? Pero cuando está dentro... Y luego se queda pronto. Una cosa rara. Es como cuando se te rompe una cubría en casa. Sale agua. Agua. Bueno, creo que... Bueno, yo por compartir contigo, Mau. Hoy te veo el polvo con Elvis. Vale, creo que... Luego llamamos a Mami a ver qué le parece. Si se me va te lo decimos. Vale, Titi. Mimi, perdón. Hubo reencuentrote. Ya. Y luego Mimi, súper intensa en su documental. Es que ya no estoy... Es que yo dejé de dormir ahí. Hay veces que hay que decirle a la gente, lávate el pelo. Sí, claro. Me refiero. Podríamos decírselo al profesor de lingüística, que es E.D.A. E.Rajoy. E.Rajoy. ¿Quién es ese? Látate el pelo. Yo no sé. Era gomina... De dudosa procedencia. También te digo, estos polos... Pero yo soy bisexual, dejad de invalidar. Pero porque... Todo eso siempre son bachas. Eso te lo compro. Sí, eso es verdad. Son piedras en el camino. Tener cuidado con las piedras, ¿sabes? Que tiene un tatuaje que pone cuidado con las piedras. Es que... Y hasta ahí puedo hablar. ¿Qué haces rellenando la taza en un cojín? Bueno, Manuel... Paquita, soy mamá. Para, Paquita. Porque estoy empezando a sentir... Cosas. Cosas. ¡Para, Paquita! ¡Ah! ¡Videncia extrema! ¡Videncia extrema! Mami... Murió en paz. ¿Sabes lo que me tienes que dar, María Rosa? ¡El número de la puta lotería! ¡Pues si quieres te lo doy! ¡Dímelo! ¡El 1983! ¡Son seis números, hija de puta! ¡El 1983! ¡El resto lo pones tú! También has de saber cuál es tu sitio. Todo el día como un titi. Todo el día detrás mía. Pues nada. Estoy hasta el coño ya un poco, eh. Pues nada. Voy a dar la noticiona. No, es que yo estoy aquí todos los días. Yo soy como de la familia. Sí, de la familia, a la cariño. Bueno, pues voy a dar la noticiona con esta al lado. No. ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? No. No para, no para, no para. No para, no para, no para. Yo he venido a Fashion B, que no a Bifashion, eh. A Fashion B para ayudaros. Para ayudaros. Y si no os gusta, petate para la calle. No me van a faltar los amigos. Oye, yo llevo la red. Oye, yo llevo la red. Las redes sociales de Lauki, yo no he visto por ningún lado. Pero que, pero que Dios ordeña también las vacas de Lauki. A veces yo le como las bocas con mi madre. Pero eso, la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque madre parece muy moderna. Muy moderna. Pero madre no muy moderna. O sea, la de un anuncio de gays. Mi madre. Pero si no ha sido todavía. Hay información que yo no... ¿Qué? ¿Has ido a Cuenca? Perdona, irá cuando estoy pinchando. Yo que la paso. Dejaré de llamar a tu puerta. No tengo puerta. ¡Lesbianas! ¡Son lesbianas! Me va sola. Nadie a mí me controla. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que pies más grandes! ¡Mira que pies más grandes! No sé que no tiene... Como que no tiene pierna. En plan, es de rodilla a pie. Solo tengo pies. Pero lo mejor es que me dice, Manu, ven, ¿qué? Pastel de zanahoria. Era mi cocho. ¡Ah, qué culo! ¡Porque me clavo en el culo! A todo esto estaba la silla metiéndose por mi culo. La silla metiéndose... No tú poniendo el culo en la silla. No. Y Nuria... Nuria contribuyendo... Hombre, claro. A esa incisión en el recto anal. Lógicamente. Y lógicamente. Dime. Dime. El problema es que no tienes tu número de teléfono. Lo miras en la guía de teléfono y ya está. Es verdad. ¿Cómo lo hago? ¿Se puede mirar? En las páginas amarillas. Claro. Sí, pero esto existe ya. No sé. No sé. Pero tú en las páginas amarillas podías ver el teléfono con la dirección. Camino al de Morón. No sé si llegaré o moriré de camino. Pues como he sabido, los bomberos al suelo... ¿Tú ven la antropología de las notas? No, que no me lo he terminado. No sé si lo hagas. No sé si lo hagas. ¿Eso es competencia? ¡Ahhh! ¡Eso es competencia! La mato. ¿Te imaginas aquí en medio? Con el cuchillo y el pastel ¡Pum! 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 Arcoiris por las colas. Manu, Manu, cojo el cuchillo y empiezo así yo. Manu, Manu, ¿eh? Por las dos colas. Claro, una es el cuerno y otra es la dada. No, yo decía la de atrás. Por las tres colas. Cojo el cuchillo y empiezo a hacer así. O sea, claro. El cuchillo. Sí, porque durante unos momentos ella está viva. Claro. Pero no, eres... Tiene unos 10 segundos para hacer su último paso. Marina es un unicornio que acaba de ser fecundado. Claro, me lo pones aquí el cuchillo, ¿no? No, 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 no. A cuchillo, pero con la cabeza. Sí. Pero con amor, medusa. Pero con amor, lo hace con amor. Me da un cuchillo en el cráneo con amor. Me cago. Te me he dejado el paso. Manu, es que manchas el... Estás poniendo los pies. Pero que no pasa nada. ...y ahora de repente... Ahora entiendo por qué me he ido a otra clase. Bueno, yo voy mucho. ¿Eh? Yo no soy bollera. Estaba acabando. Eres pastelera, hornera, hornera. Hago bollos, por favor. Venga. Marina sube. A pirámide. Ahí voy. Esto va a acabar súper mal. Va a acabar súper mal, eh. Marina no te mates, eh. Espera, espera, eh. Que sube los brazos. Ya, todo esto. ¡Tarán! Si me preguntas, no me llamo Ana. Nunca nos vimos en fin de semana. Marina me ha fallado acá. Parece que te confundiste. El unicornio consiguió ser fecundado. El unicornio. ¡Ah! Este es el rito... Marina de camiseta. Esto entonces no se corta, ¿no? Este es el rito de la fecundación. A un unicornio te ha venido un rito. ¿Tú, Cris, has visto una teta colgando? Una teta colgando. Ojalá. Yo la he visto. Pues azul. Azul. Y ni pixelar. No. Que pixelar, si es lo que queremos al fin y al cabo. O sea, nuestro podcast solo busca eso. Enseñar. ¿Qué es esto? ¿Por qué gente quería poner la pierna? La fecundación. La fecundación. La fecundación. La fecundación. Esta sí que es, ¿eh? Yo... Y ahora te tienes que subir. Ay, no. Como hacíamos el agropecundación para esto. ¿Cómo? Y luego había uno que hacía así, solo. Esto lo hago yo. Que solo hacía así. Y otro que estaba aquí, así. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno. Ya está. La insoportable levedad del ser. La insoportable levedad del ser. La insoportable levedad del ser. Al final está saliendo. ¡Ah! Ha salido del armario. Sal. Sal. ¿Está grabando? Sí. Lógicamente. Ah, eso. Graba. Pero diferente de la fecundación. In vitro. Viene el patrón. ¿Qué de Troy? Té de titánica. Té de bollera. Té de... Sí. Té de tata. Té de tata. ¡Arquero! No, arqueros. Así. Una, dos, sí. Usain Bolt. Muérete. 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 Una, dos, sí. No. Más, más. Muérete más. Sobreactúa. Sobreactúa. Uy, qué sobreactúa. Te veo un poquito sobreactuada y yo. Vale. A ver. Mátame. 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 ¡Ah! Mátame. ¡Ah! Yo soy arquera. Pero vas en plan, en tu tiempo libre. Eh, hace, a ver, hace tres años que no voy porque la vida no me lo permite. Hombre, cumple su función. Jajajaja. Hombre, imagínate que no. Sería... Estaría muy mal. Uno tiene que salir y otro tiene que entrar, ¿no? Pues ya está. El que entra. Quieres darme un poquito más fuerte. Guau. A ver. A ver. A ver. Debería hacerme uno. No te pegues tampoco. No te has tocado, ¿eh? No. ¡Hala! Leído. Siguiente. Te imaginas. Siguiente. Ahora voy a leer el tuyo. No, me voy a leer tu libro. Te imaginas. A hacer una performance. A leer su cuerpo. Pues también te digo, ahora que lo dices, chanananana, tengo... Sí, tengo... Sí. A ver. ¿Esnudas? ¿Quién te crees que eres pedacita? ¿Y tal? El otro día estábamos de picnic con unos amigos y dice... ¿A quién va el de Moro? Sí. Y... ¿Cómo? A ver. Y nos imaginamos que... ¿Y a hacer? ¿Quién? ¿Quién? Durante toda la noche. Y nos rayamos mucho por eso. Y lo gracioso es que como a tres metros había un grupo de gente. Claro. Que nos estaba mirando. No sé cuándo ha pasado eso. Hombre, lógica. Cuando estuvimos de pequeñita en el parque al lado de mi casa. Ah, vale. No, no. ¿Hay que poner aquí? Que nosotros... Eh... Nuria... Nosotros... Llegamos a las doce. Porque soy independentista. ¿A las doce? Sí, a las once y pico. Soy independentista. No. ¿Quieres? Dos y... Por eso. ¡Uy! Dos, tres y... A mí... Ten emociones. Y ahí... Con el nombre negro en ella. Quedan la gran... ¡Uy! Yo voy a decir las palabras de la vez. ¡Rociones! ¡No te cuantas! ¡Vamos a hacerlo! Teatro. Nos transmiten emociones. No, pero os tenéis que quedar sin voz. Marina y yo estamos haciendo... Nosotros... Nosotros... Sí, pero Nuria no ha actuado bien. Yo, o sea... Y me dice yo... Y me ha quedado porque tú has dicho... No. No tienes... Tienes que decir... No tengo voz. O sea, no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. Lo que está sucediendo aquí ahora mismo. ¿Verdad? Es que... No tengo voz. Estas... Entonces tienes que decir... No tengo voz. Él está diciendo... Así como... No tengo voz. Claro. Nos lo ha dicho. Y luego... Grábame a mí. Te las pongo yo. Es una tosa tónico. Vamos a cantar todos. Ay, pues... O sea, no estás tan ciega como ya pensaba. Porque vemos... Sí. Se ajustan a tus ojos, eh. Sí. Y ahora te las tengo. Había un helicóptero. Amarillo. Es que yo creo que había un helicóptero. Es que yo creo que había un helicóptero. Se quedaba mejor a mí que a... A ti que a mí. El helicóptero. El helicóptero. No. No. ¡Que no! ¡Vos metelas a poner! La retirada de las gafas llevaba armonías. Claro. Pero en menor. Pero... Es que necesitaría un piano. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. ¿Qué tienes aquí? Un granito. Aquí. Aquí también. Ay, que fuerte. En el pueblo es más claro. Aaaaaaaaaaaa. Arráncámelas. Y salgo de casa corriendo, hay un exorcismo al dentro, imaginas, es que estáis sobreactuando mucho, te está grabando el móvil, tu crees, espero que no, otros amigos, Núria, dos amigos nuestros, muy bueno, a ver, claro, vais mezclando en plan, si, ¿Quieres venir? ¿Cómo era? Tú y yo, Chely. Hoy es el gran día. Labios divididos por amor, no me toques los cojones, Aitor, escúchame, porque antes de ayer fuimos a ver si tú. ¿Cómo era ese final? No me acuerdo. No, ni tampoco. Por la libertad. Por la libertad. Guiando al pueblo. Claro. Guiando al pueblo, sacamos tetas. Sí, no, pero muchas veces aportan luz. Claro. Claro, sí, es que no sabéis que el espezones tenemos leds. Te imagino. Por eso guía al pueblo. Me parece muy feo que hayas desglado este secreto. Sin hacer si hay una demostración, en plan, la gente no va a creer. Enciéndelos. Es que solo se vende, son luciérnagas. Pero ponéis pila. Eh, no, 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 se autorrecargan. Sí. En plan. Sí, sí, por la noche. Mira. A ver. Círate, círate. Círate. En plan, chas. ¿Qué? Chas. ¿Me lo das? Deja de hacer el tonto. Bueno, te lo sabes. ¿Me dejas el teléfono? Pensé que me iba a estar como hacer así. ¿Me dejas el teléfono? ¿Esto es gay? Eh... Completamente. ¿Esta eres tú? No. Es otra persona. ¿Esta eres tú? Sí, bueno, eso no hay confirmación. No hay confirmación. Que no cuatro ni tres. Bueno, yo creo que hasta aquí hoy. ¿Hasta aquí hoy? Nos vamos a dormir. Tres, dos, uno. ¿Está bien? Se ha roto. Y... ¡Corten! ¡Ah! ¡Así va a terminar, va a terminar! ¡Así, vale! Hay que editar, hay que editar. Gala 8 de 2018. ¡Uh, bizcocho! ¡Uh, chocho! Vale, así sí que va a terminar. De locos, ya está. Con chocho. Ya está bien. Bueno, pero para el audio también un poco, ¿no? Ah, sí. Adiós. Vamos a decir aquí cosas que van... ... ... ... ... ... ... ...